Adiano, sonríe. Baja tu hombre, ahí está. Listo. Ya. Ahí va a tomar. ¿Alberito? Viene, para tomar. ¿Ah? Va a tomar ahí. Va a tomar otro mal todavía. Sí, por favor. Listo. Las manos, como les digo, van a tomar arriba, arriba. Es cierto que no se está tu compañero. Está muy sonrita. Sonríe, Adiano, whisky.